Muchas gracias, comenzamos este segmento deportivo y ya lo adelantábamos. El equipo cubano de baloncesto salió con una nómina deprimida a la Silver Spur Arena en Estados Unidos en el inicio de las ventanas clasificatorias para la FIBA Merit Cup 2025 y aunque se dio en el debut, dio la cara ante un rival muy superior. Los norteños dominaron el primero y el segundo cuarto con parciales de 32-16, 23-22. Sin embargo, los cubanos recortaron la diferencia en el tercero, dominaron allí 25-18 y en el cuarto los estadounidenses volvieron a imponerse 27-16 para compilar un marcador final de 100 puntos por 79. Nuestra selección viajó a la Florida con apenas 8 jugadores de los 12 que se permiten para cada nómina en este torneo. A las habidas ausencias de Howard San Ross, Jovanquim Encilla, Pedro Bombino y Marcos Chacón por temas de documentación y visado, se sumó la de Sergio Machado, quien decidió abandonar la delegación antes de este difícil partido. El seleccionador cubano, Onel Planas Castillo, debutó en esta función con un partido en el cual poco podía mostrar sobre el tabloncillo, con cambios casi nulos y escasas rotaciones. Planas Castillo no pudo contar con piezas fundamentales de su engranaje y se vio obligado a improvisar con lo que tenía a mano en un juego con gran desgaste físico. Lo mejor de Cuba recayó sobre Reinaldo Castillo, autor de 19 unidades. El próximo domingo, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, los cubanos tratarán de recuperarse y con nuevas armas buscarán cambiar la cara en el desafío de vuelta. Ahora seguimos con más. Anoche se reinauguró el béisbolito Natilla Jiménez de la ciudad de Santa Clara como parte del amplio plan de actividades por el aniversario 63 del INDER. El gigante del escambray Antonio Muñoz y el también legendario Reinaldo Santana dejaron inaugurado el doble juego que sirvió para reabrir las puertas del béisbolito Natilla Jiménez de Santa Clara y con el incentivo adicional de jugar de noche. En el primer choque se enfrentaron dos equipos locales de la categoría 7-8 años. Fueron el conjunto El Palacio, perteneciente al combinado deportivo Osvaldo Socarrás de Santa Clara y el llamado Tanque Azul del Centro Mártires de Barbados de esta cabecera villaclareña. Fue un choque a grada llena donde ambos elencos de pequeñines demostraron el amor y el deseo con el que se juega a esta edad. Luego tuvimos un duelo de la categoría 9-10 años entre los Leoparditos de Santa Clara y los Elefanticos de Cienfuegos. Una dura porfía fraternal entre dos equipos geográficamente vecinos pero que derrocharon coraje en cada jugada al tiempo que estaban haciendo historia por ser protagonistas de este reestreno nocturno en el que se ha convertido en el béisbolito más lindo y famoso del país. Esta iniciativa hay que multiplicarla por toda Cuba porque si en Villaclara existen las mismas carencias y dificultades económicas que en todas las provincias y ellos aquí pudieron lograr este sueño fabuloso ¿por qué los demás territorios no pueden concretar tan bien lo que ha hecho Villaclara? Esta provincia ha sido una sede espectacular para el aniversario 63 del Inter pero este episodio béisbolero nocturno es como la guinda del pastel para esta gran fiesta deportiva. Desde Villaclara, este es un reporte de Pablo Otero para el canal Cubano de Noticias. Una interesante reflexión la de nuestro colega Pablo Otero en este material. Con esta información ponemos punto final a este primer momento con los deportes. Más adelante estaremos con más.